¡Suscríbete al canal! Espero que no caiga ni Dios conmigo Ahora está el típico graciosillo que me dice ¡No, perdón! Dios ni potente y están todos a los lados Estoy viendo algo azul Por ahí y es un maldito G4 De verdad El juego se está riendo de mí Ladrillo Yo le meto a alguien en la cabeza con él Bala de algo Bueno, esto ya me mola más Esto ya me va empezando a gustar un poquito más No mucho, pero bueno Vale, y esto ya se me gusta Vale, vale, vale La munición que no está nada mal Otro ladrillo Ya tengo dos Lo puedo tirar a alguien en la cabeza Vale No sé por qué juego al Fortnite Y pienso que no voy a ganar Y este vídeo nunca lo voy a subir a YouTube Pero bueno A lo mejor los milagros existen Para lo mejor A ver ¿Ha caído alguien por ahí? Sí ¿Qué? Cosas que pasan en Fortnite Que se parece a la gente O sea, yo creo que la habrán matado o algo Puede ser, ¿no? Creo que voy a señorío ahora En contra de que lute la ruina Me voy a señorío Otro maldito franco Vale Vale Hay cofre ahí, ¿no? Creo que no Creo que no, pero bueno Vamos No, sí, ya es que me está poniendo en duda A ver, mejor que la C4 Lo prefiero La verdad se ha dicha Sí, sí hay Sí hay cofre Ah, chingún Escudo Esto no viene No viene de perlas Ok Estamos en zona Vamos a Iba ya, señorío Pero prefiero ir por aquí A ver si hay alguien A ver si veo a alguien Que debe de haber alguien ahí Porque si estaba ese hombre ahí Y de repente ha desaparecido Una de dos O lo han matado Que tiene toda la pinta O se ha desconectado O Me ha dado un lagazo a mí Y me ha saltado el tío Pero A por narices Están Están rugeándose allí Vale, lo he visto caer Lo he visto caer Uh, me ha traído la ligera, ¿eh? Ah, vito, ¿eh? Está la palabra tensión Y luego está esto Uno de vida Uno De vida ¿Qué acaba de pasar aquí? ¡No! 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 Una lechuga ¡No! 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 Este tío es más malo Oh, sí, dámelo, papi Bien, 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 bien A ver, estoy enseñando un pie por ahí abajo Y no me gusta un pelo, pero bueno Más de una vez me han matado así, ¿eh? Era malo, era muy malo Tengo que admitirlo, Gabriel Es que me llega a matar ese hombre Y de asistir a los Fortnite Uy, mismo, ¿eh? O sea, era Era de lo... De penoso Lo más penoso que he visto yo En mucho tiempo, ¿eh? Vale, estamos casi en zona Y debería de pensar un poco Con la cabeza ¿Latifundio? Es que no sé si se cerrará el latifundio Vamos a empezar a recargar aquí como locos Y luego me pasa lo que me pasa Quedan 14 personitas ¿Será posible que gane yo esta partida? Pues... Siendo sincero No lo sé Pero tiene toda la pinta de que no Una lame Tengo poca madera, ¿eh? Eso sí Tendría que farmear rápidamente Porque la gente que he matado No es que tuviera mucha Tendría que farmear Aquí voy a tener a alguien, ¿eh? Lo más seguro de... Por aquí Lo más seguro Que me vea alguien, ¿eh? Tengo poquita madera Vamos Mal De materiales Vamos bastante mal Pero como de zona Vamos bien He tirado un árbol Y no quería tirarlo Pero bueno Vale Zona acercándose Yo no veo a nadie por aquí No debería de estar tirando árboles Lo sé, cabrilla Ahora cuando mis nervios empiezan A ponerse bastante OP Y es cuando yo Ahora me tengo que empezar A controlar Porque no Se controla el minero En el battleground Me pasa lo mismo Así que Voy a respirar Segundo Uh, tengo que correr, ¿eh? Vale Tengo 500 de madera Yo creo que Con eso Voy bien O sea, no voy OP Pero Voy bien Me da la sensación De que tengo Todo el rato Alguien al lado Vale Eh, voy a farmear El arbolazo Este que tengo Aquí al lado Lo más seguro Es que vaya Para la zona Que con Esta madera Yo creo que Ya voy Bien Vale Muchísimo cuidado Ahora Muchísimo cuidado Ahora Están los típicos Aquí Camperitos Y ahora mismo Para aparecer No veo mucha gente O sea, quedan 8 personas Todavía, ¿eh? Que no es moco de pavo Voy a subir Por aquí arriba ¡Pum! Vale La pregunta es ¿De dónde Ha venido El tiro? ¡Wow! Ahí he visto a uno, ¿eh? Oh No Puede Ser Verdad Que me esté pasando A mí esto ahora mismo ¿Por qué no me funciona El click? Ahora Gracias Ese hombre Está subiendo Torre Vale Lo que yo quiero saber De dónde Me ha venido El tiro Creo que O me ha venido De la espalda O ha sido Esto de aquí Buen rusio Compañero He visto rusión Malo Y después He visto Este rusión ¿Eh? De la espalda ¿Por qué? No No EL ¿Por qué? Tengo que bajar, eh Sé que está por aquí Tengo que bajar Tengo que bajar Tengo que bajar Tengo que bajar Me está poniendo negro, niño O sea, me estás diciendo Que ese hombre tenía un puñetero botiquín Y no lo he podido coger ¿Verdad? Uy, 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 ese hombre ahí lo que se está haciendo ahí arriba Creo que he visto a alguien por ahí abajo en gasolinera Yo voy a dejar que se vea A tomar por chaco, niño Para que te motive ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!